bueno señores ya si es verdad que se puso buena la cosa los nacionales haitianos tienen cinco días para salir voluntariamente hacia su país natal haití ay 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 noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendente así que te voy a pedir que compartas estas informaciones en todas tus redes sociales porque esto es algo que lo debe de saber el mundo entero esto lo debe este está esta noticia le debe de llegar a todos los nacionales indocumentados que se encuentran en la república dominicana para que lo vayan sabiendo alcalde da plazo de cinco días para que haitianos ilegales salgan voluntariamente hacia haití antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo el alcalde del paraje santiago de la cruz en loma de cabrera da jabón inició la mañana de este miércoles un perifeneo en creol y español avisando a los haitianos que están de forma ilegal a salir de manera voluntaria de la comunidad hacia haití manifestó que ya la comunidad no aguanta más la irresponsabilidad de las autoridades de migración de no hacer su trabajo y por eso tomarán la iniciativa bueno señores ya ustedes saben ese alcalde debe empezar a sacar a todos los nacionales haitianos indocumentados que hay en su comunidad ay 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 escuchemos las declaraciones de él y luego que escuchemos sus declaraciones no se vayan porque más adelante le traemos informaciones que vienen bomba bomba alcalde hemos visto que hay un perifoneo en la comunidad para la salida de los haitianos cuéntenos realmente nosotros hemos tomado una autoridad de este distrito municipal de santiago de la cruz hemos tomado la decisión de sacar a todos aquellos haitianos no tan solamente haitianos cualquier tipo de extranjero que se encuentre en territorio de manera irregular y señor pero a partir de hoy empieza a correr el plazo tienen cinco días para que abandonen nuestro territorio ante esta tanta esta situación alcalde qué iniciativa han tomado las autoridades de migración para venir a acercarse a ustedes para poder hacer estos estas repatriaciones ha venido algún tipo de autoridades si realmente nosotros hicimos ya hacen varios días lo que fue una reunión con diferentes autoridades de distintas instituciones del gobierno central de nuestra provincia de ajabón tratando de buscar solución a esta problemática que nos envuelve pero vemos que el trabajo todavía sigue siendo muy flaco por parte de las autoridades competentes en este caso el cual ustedes están aquí vemos que la dirección general de migración está haciendo su trabajo y todavía no estamos muy conforme con el trabajo que ellos están haciendo pero no hacen nada contraer a los indocumentados es fijarlos y colocarlos ahí en la en la puerta de la aduana para que se vayan a casa a su país cuando los militares el ejército permite que penetren a nuestro territorio con tanta facilidad y no tan solamente que penetran penetran a nuestro territorio con facilidad sino que ellos sean se han convertido en cómplices no sé cuántos de ustedes han visto como a pocos metros de distancia de los chequeos militares la verja perimetral que se está construyendo en este gobierno ha sido violentada como fácilmente levantan la malla y penetran entran salen cuando les da la gana nosotros tenemos una situación tan crítica con los haitianos que hasta los locos los haitianos locos lo ve usted andando en nuestra en nuestro en nuestro territorio en dajabón y cuando los locos de una nación se meten a otros porque el consejero grandes significa que no hay ningún tipo de control por nuestras autoridades ustedes lo ven frente a la policía frente a los destacamentos entonces podemos decir que la frontera está abierta acá ya con relación a los últimos robos de vacas vemos que hay muchos ganaderos aquí que han perdido de su ganado no han podido recuperarlo hay haitianos también involucrados esos robos de ganado realmente de acuerdo a las investigaciones que se han hecho y lo que se ha podido de los enfrentamientos que se han tenido han sido cien por ciento haitianos últimamente nuestro territorio ocurrió un robo de 18 de 18 reces sea un ganado pero cuando vamos ese ese ganado pasó a menos de 100 metros del chequeo militar ya veremos que el ejército está haciendo un trabajo muy flaco a favor de nuestro país y nosotros que somos los más vulnerables que habitamos aquí en la línea fronteriza bueno nosotros vamos a utilizar la población tanto el ayuntamiento con su policía municipal la población todo en conjunto todo santiago de la cruz y vamos también a tocar las puertas de la dirección general de migración del ejército de todas las autoridades que tengan que ver con este caso para que se sumen a nuestro trabajo porque lo que estamos nosotros haciendo es enfrentando una labor que es a ellos a quienes les corresponde pero como no han desempeñado su función o sus funciones de manera responsable nos toca nosotros ahora el pueblo hacerle frente a esa gran problemática que nos envuelve bueno señores hay ustedes pudieron escuchar las declaraciones de este alcalde le voy a pedir de corazón a los seguidores que compartan estas informaciones que la divulguen en todas las redes sociales para que así le puedan llegar a todos esos nacionales haitianos que se encuentran de manera ilegal en la república dominicana para que así arranquen para su país escuchen este aviso tú nacional haitiano que estás ilegal en la república dominicana lo recomendable es que vuelvas a tu tierra vuelve a tu país y trata de volver pero de manera legal así que ya ustedes saben cuento con el apoyo de los seguidores para que hagamos viral esta noticia señores y no se vayan todavía porque aún quedan informaciones sorprendentes anda para atracar gente en la república dominicana tú sabes lo que yo va a decir yo no soy para eso escúchame yo te hablé que que no cree de esa gente que lo están recibiendo no es que ellos se porque hay muchos que no se meten a atracar con ellos pero lo reciben porque por culpa que no lo maten en haití y esos tipos los que llegan a la república dominicana hace daño el llamado es a esa gente esa gente esa gente mira esa gente la policía debería llevarlo preso y no lo manda para ya país tiene que agarrarlo durante dos o sea tres cuatro meses preso después deportarlo porque si tú agarrarlo y tú lo deportar de una vez de una vez va a volver me entiende eso y donde lo van a poner tres o tres o cuatro meses preso vamos a ver alimentarlo alimentar lo dale de todo como como más o menos tú dice una pregunta y porque yo tiene la victoria que ahora solicita que lo que te paga ahora que solicitaba solicitado el link en el cuadro de paola donde tú estás paulita no lo hace fue por eso no ya está ahí ya está ahí mirada y mirada y mirada y ya está el saludo lo tengo diga si hago saludos lo tengo buena noche mi querido el neto como tú estás manito el neto buena noche tocan el micrófono el neto también sí sí ahora sí estaba lejos estaba lejos todo bien hermano de recibir de más patriota que siempre estamos activos en esta batalla siempre hay que mantenerla porque el que se pide el que se cansa pierde mira que que te digo no quería opinar por ya recibirme y se habla un poco y que también el hombre el sombrero negro mire mire esa teoría yo no sé cómo ponerle lo al vecino porque hay una teoría todo una teoría todos los días que yo no motiva también a desmascararlo tú sabes porque es una teoría pendeja toda gente quisiera estar aquí en este país porque ellos la mayoría están en nueva york como yo siempre lo digo están en nueva york lamentablemente ellos no se quieren y no se van a ir porque lamentablemente no el pueblo no tiene el respaldo de nuestras autoridades que lamentablemente nuestras autoridades están en picadera me explico están en picadera que sólo sabe todo el mundo queremos hablar tenemos que mantener el diálogo porque con el diálogo estamos haciendo esfuerzo y estamos presionando y la presión se está viendo porque para mostrar un montón los otros días y en el que tenía que responder dicho sea de paso el señor presidente echó hacia atrás qué bueno por ahí me mito yo quiero también que con la situación de los vecinos el echa hacia atrás me explico porque dígame explícame estamos una lucha lo más la lucha más fuerte que tenemos ahora la lucha más fuerte que tenemos ahora son los vecinos por más que tuve a la reforma en la que ya mete bajo de para tratar de evadir pero el pueblo reaccionó reaccionó con todo su gente que están apoyando al pueblo los traidores están tratando de todo el tiempo de tratar de opacar por eso no se va para acá el pueblo y el indiscutiblemente aunque vivamos en un país que la corrupción está acabando que nuestra juventud está hecha mierda en los barrios y toda la vaina pero todavía la gente de 40 50 hasta 60 años estamos activos y mientras llega un dominicano en pie de lucha lamentablemente la función se va a ir al carajo en cuanto mi hermano por ahora yo espero que mañana yo espero que mañana que a louis le toca hablar en la semana de ese que ya ya lo de la reforma ya no hay que hablarlo entonces que un periodista se en pantalones y le cuente y le diga que ya en vez de echar para atrás que tiene que avanzar en el tema haitiano porque el país ya se está sulfurando de más ya nosotros estamos cansados de hablar lo mismo entonces tienen que avanzar ya con ese tema y en vez de 10 en 20 y ya sin todo que tengan papeles que no tengan y después que comiencen a depurar no pueden entrar y quién no es así que tienen que hacerlo esto es el reto es el reto valió la pena valió la pena señores valió la pena que el wii el wii quiera 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 cambiar la constitución valió la pena usted sabe por qué porque eso que él hizo no hizo a nosotros despertar también oyeron y por eso y por eso vamos a que esta lucha señores no lo podemos que haya 8 8 8 valió la pena oye porque valió la pena valió la pena porque el pulso que se estaba midiendo el pulso que se estaba midiendo el estado y muchos empresarios hoy en día se dieron cuenta que cuando el pueblo yo le dije a ustedes yo no sé si guerra civil se recuerda que lo he dicho 20.000 veces que por lo único que el pueblo se unía y que nosotros estábamos de acuerdo en cuanto a la reforma era porque se le iba a armar un problema iba a repetirse lo mismo del 24 de abril de 1984 en 1984 lamentablemente el pueblo está conectado con el estómago te estoy hablando del pueblo a pie el pueblo que pasa hambre el pueblo que tiene problemas para conseguir el dinero del sustento diario que está comiendo hoy que la famosa necesidad de dónde va mañana a resolver el problema que eso fue lo que lo montaron ese grupo de gente que está impuesto a vender por idioteca por 500 y por mil pesos no sabiendo que cuando usted coge mil pesos usted lo puede coger porque yo no he solto a nadie que no coja lo que le den eso que le dan es suyo pero cuando usted entre a la urna usted no tiene obligatoriamente que votar por quien le dio los mil pesos usted puede votar por cualquiera porque usted no va a salir con un de un pintado del color de seis por el cual usted le pagaron incluso usted puede quitarle hasta más dinero ya estamos ganado hermano tiene más dinero hay que tengo atrás de tres más para que voten por ti y así le hace campaña a quien pudiera entendiendo entonces entonces esto fue una breve demostración esta tomadera de pulso que se le hizo al pueblo que fue atentando contra la comida así es como fue comenzó a revoltearse fue por la alimentación por todo lo que sigo a escribir ese 18 por ciento que se que esta vez no le iban a ser ni base impuestos y hoy te di cambiando que se le iba incrementando década en el proceso nosotros no pagamos 18 pagamos de 18 se iba a pagar un 36 porque se era que se le iba a ver y entendiendo entonces mi gente si feliz feliz sí pero no podemos dormir con la reforma con